sesión de prueba aquí en territorio de Bogotá en el mundo en el lado colombiano la corporación negó el proyecto de ley que autorizaba el consumo de marihuana recreativa desde el centro de Bogotá para la fin de luz canal de la política mundial Juan Carlos Martín Periodismo Político Puro 41 años ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.